¡Qué bueno! Gracias por seguir en sintonía. Aquí sí se goza, Dios mío. Le acaban de quitar la mano a nuestro invitado, que la tenía muy cerca de mí, pero Lorenzo siempre ahí colocando a la gente donde él entiende que deben estar. Para mí es un privilegio, es un placer recibir a estos chicos que son talentosísimos. Yo los admiro ya muchísimo y entiendo que tienen todas las condiciones para convertirse en las figuras primerísimas del humor en la República Dominicana. Nos acompañan Eduardo Santos, Faruk Miguel y Jefferson Reina. Así mismo es. De la receta. Ustedes son la receta. ¿Pero la receta de qué? La receta. La receta. La receta del humor. La receta del humor. Faltan, vamos a mencionar a los chicos que faltan. Nos faltan Yer Alogando y Juan Carlos Pichardo Jr. Y Juan Carlos Pichardo. Quiero felicitarlos. Estuvieron excelentes. En que vive el relajo. Muchas gracias. De verdad que sí. Oye, nos encantó. Y fue de verdad un compromiso abrir ese show que se repite ahora el próximo día 6 de diciembre. Ah, muy bien. Con Dios delante. Pero un millón de gracias. Saliendo de tu boca, wow, es ahí arriba. Fue un reto. No, no. No, no, el comentario. ¿Cómo logran ustedes? Tú me explicabas algo ahorita respecto a la receta de ustedes. Mira, te comentaba que nosotros cuando nos tocan shows así, cada quien hace lo que es su fuerte. Porque, por ejemplo, tenemos a Juan Carlos Pichardo Jr. que lo de él son las imitaciones. Imitaciones. Muy bien. Tenemos a Yer Alogando que se ha destacado muchísimo lo que son los monólogos. Tenemos a Faruk Miguel que son los efectos de sonido al igual de monólogos. Tenemos a Eduardo Santos que también hace stand-up comedy. Y yo, Jefferson Reina, que son los chistes. Ahí ya. Entonces, cada quien hace... Le pusiste tu sazón ahí. Chistes. Ah, no. Tú sabes que hay que brillar. Porque nadie vende mejor lo de uno que uno mismo. No, claro. Yo entiendo. Yo entiendo. Mira, y que, bueno, la misión de estar aquí con ustedes en el día de hoy, dándole las gracias por el espacio brindado, es para invitarle a todas las personas al show que tenemos la receta este viernes 29 en Megacentro, a las 9.30 de la noche, para que todo el mundo se dé cita a gozar y a reír con estos chicos realmente que están calando en el humor dominicano. Y no es que somos la nueva, o sea, como el relevo, sino que estamos haciendo algo nuevo para que ustedes de verdad disfruten mucho en familia. No, yo los recomiendo. Les recomiendo el show 100%. Estoy segura, estoy convencida de que ustedes hacen muy buen trabajo en escena. Y bueno, cada uno de ustedes individualmente tiene su don y lo complementan muy bien. Vamos a recordarle a la gente sobre la receta, el programa, cómo pueden disfrutarlo, cuándo. No es un programa, sino que somos un grupo. Sí. Somos el grupo humorístico. Y tenemos shows así donde nos van invitando. Y ahora nuestro próximo show, que es el show La Receta. Única presentación en la zona oriental. Única y primera presentación en la zona oriental, que es en Megacentro, en el cine Caribbean Cinemas. Caribbean Cinemas que nos ha abierto la puerta de una manera increíble. Ahí sí, agradecemos. Estamos inmensamente agradecidos con ellos, inmensamente agradecidos con el público, que también hemos tenido una aceptación muy, muy buena. Entonces, nos presentamos este viernes a las 9.30 de la noche. 300 pesos por persona, la receta. Allá en el cine nos vemos. Yo tenía la impresión de que ustedes sí tenían algo en la radio. En la radio cada quien, los muchachos... Exacto, cada quien... Ustedes juntos no tienen algo en la radio, sino cada quien individualmente. Todavía, pero más adelante te damos una sorpresita de algo que viene junto con la receta. Ahora vamos a las personas que nos ven en Arabia. Realmente sabemos que tienen su público, que nos sintonicen allá. El árabe va a invitarlos a todos que también que vayan este viernes. Exacto, es lo que dijo fue, este viene en megacentro. Exacto, viene en megacentro. Repite el nombre. Tú dijiste un nombre ahorita. Estaba hablando sobre un baloncetista, bueno, ya retirado. Creo que era de Denver, que jugaba en Denver Nuggets. De Nigeria. Él se llama... Ese era el nombre. Y a mí que me la abriga pronuncié a Faru. Bueno, un chistecito para cerrar, Jefferson. Y bueno, antes que tú hagas el chiste, ya terminemos con eso. Agradecerles a los tres que estén aquí. Gracias, gracias. Y va a recordar la actividad, vamos a recordarla. Sí. El día y la hora. El próximo viernes, o sea, pasado mañana, 9.30 de la noche, en el Megaplex de Megacentro. Humor increíble en grande. La zona oriental va a gozar por primera vez y en exclusiva de La Receta. En Twitter, arroba la receta 05. Sí, sí, muy bien. Adelante, Jefferson. Bueno, este es... Dale chiste, rápido. Rapidito, rapidito. Bueno, este es un señor que se compra un motor. Este chiste me gusta mucho. Se compra un motor y coge parando a un amigo que tiene. Y cuando está donde el amigo Gago le dice, Gago, montate ahí, vamos a buscar a Javier. Y cuando buscan a Javier y van por el malecón, van a 60 y comienzan... Y van a 80 y dicen, oh, pero le está gustando... Y cuando van a 110, Javier se cayó. Señora, nos vemos este viernes La Receta. Un abrazo. Buenísimo. Gracias, chicos. Seguimos con más. Nos vamos al otro extremo. Esto es el que llegó para quedarse, el número uno. Gracias, chicos.